Es la primera vez que el Carnaval de Málaga arranca en el Palo. Este año se ha estrenado la barriada como sede de la previa del Carnaval. Murgas, comparsas y demás agrupaciones actuaron durante la sobremesa y viene entrada la tarde en Playa Virginia, donde se congregaron numerosos vecinos, atraídos por el buen humor, el ambiente y, por qué no, las degustaciones gratuitas. Son fiestas para calentar motores, fiestas gastronómicas y coplera, fiestas en las que, por primera vez, el público en general, el aficionado del Carnaval, se encuentra, antes de que comience el Carnaval, propiamente dicho, con las agrupaciones que van a participar este año. Momentos de distensión, de animación, de reencontrarnos con una fiesta que está al caer y creo que están teniendo un éxito importante. Estamos viendo hoy en el Palo que, por primera vez, se incorpora como cita a las previas del Carnaval de Málaga y creo que es un día de satisfacción para todos los que formamos la gran afición del Carnaval de Málaga. El Palo se ha incorporado de esta forma al programa oficial del Carnaval. Hasta ahora el barrio celebraba su propia fiesta en la céntrica plaza del Padre Figanda, cerca del conocido restaurante Casa Pedro. Hombre, lo de las previas, esto es una maravilla, y más teniendo el día que hace hoy, no el buen tiempo, acompaña muchísimo a este calentamiento de motor del Carnaval de Málaga. Hemos estado ya en La Victoria, hemos estado en Cruz de Humilladero y hoy estamos en el Palo disfrutando de comer, de pasarlo bien, de los grupos y de los buen clima que hace en Málaga. Bueno, Fitur, la experiencia ha sido maravillosa. Yo creo que es el primer año que llevamos a los grupos de canto, que yo he estado más pendiente de los grupos en la expedición de viaje, en el autobús, en el hotel con ellos. Y yo te puedo asegurar que esto se ha convertido, aparte del discurso político del Carnaval turísticamente hablando, creo que puede ser la primera piedra de muchos éxitos para el turismo. Para los grupos en sí, el planteamiento interno es ganar el concurso para ir a Fitur el año que viene, porque te puedo asegurar, si le preguntas a cualquiera del grupo o a mí mismo, se ha disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo de esa excursión. La próxima cita carnavalera será en Ciudad Jardín. Allí las letras satíricas volverán a compartir protagonismo con la gastronomía.